Buenos días gente de YouTube Hoy les vengo a presentar mi propia revolución Y aquí empieza todo, miren En el árbol de la vida Yo me doy cuenta que el sistema es corrupto Entonces apilo las hojas Apilo las hojas que tira mi árbol Y cuando las dejo aquí y las mojo Se hacen tierrita Pura tierrita, mira Pura tierrita de la mejor que hay Tierra a base de hojas Después en mi humilde casa que también es suya Guardo la tierrita aquí Aquí hay pura tierrita Tierra para maceta Después agarro la basura orgánica Todo lo que sea comida orgánica Fruta, verdura Arroz, todo, tortilla Y la revuelvo con la tierrita, miren Para que se descomponga Miren Entonces Tierrita más orgánico se vuelve Pues más tierra Se descompone y se hace tierrita Ya una tierra Una tierra no tan neutra Ya es tierra Más hidratada Y no causa mal olor Porque la tapo con más tierra Entonces Yo así descompongo mi comida Para no tirarla a la basura Para no seguir en el sistema Tan asqueroso que tenemos Que solo apila a la basura Sobre más basura Esto ya está más descompuesto Aquí ya no se nota que Que hubiera comida Este ya está descompuesto Y si se fijan Es Tiene una Una expectativa más masosa Una perspectiva más masosa Aquí todo se descompone Y se vuelve tierrita Tierra que todavía no se puede usar Porque todavía le falta más proceso Miren Pura hoja Pura hoja Que se vuelve tierra Y que la tierra Me ayuda a procesar la comida Para descomponerla Y que no huela feo Después Ya en el patio de mi casa Acá atrás en mi patio Que es un patio muy chiquito Si se fijan Tengo tendida ropa Y aquí tengo mis botes Aquí traigo La tierrita Que ya Que ya descompuso la comida Y con eso Alimento a mis lombrices Aquí Aquí este bote Tiene lombrices Que comen la tierrita Y hacen abono Ese abono Yo lo ocupo Para sembrar Para sembrar comida Vamos a buscar Unas lombricillas Miren Aquí hay lombrices Se llama Lombriz roja californiana Y ella come Ella come la tierrita Y la hacen abono Ese abono Lo puedo usar Para autosustentarme Mis cultivos Que claro Todavía no tengo cultivos Pero Este proceso Ya empezó Y así me Me libero De De estar al pendiente De que las tiendas Me suministren comida Porque yo ya Ya fabrico Mi propio abono Y me sale gratis Lo único que tengo que hacer Es barrer las hojitas De mi De mi De mi árbol Las hojitas Me dan tierra Con la tierra Compuesto la comida Y con todo lo que sobra Se lo doy a las lombrices Para que hagan abono Ese abono Lo uso Lo puedo usar Para sembrar O para vender Fuera del sistema Totalmente Como ven Todo esto Ya es pura tierra Ya ni siquiera Tiene Comida Y tierra De buena calidad Entonces Para que seguir Al sistema Si no puedo ir A reclamar A la Cámara De Diputados Mis derechos Pues Yo ejerzo Los míos Me salgo Totalmente Del sistema Ya no soy Parte de ellos Miren Lombriz Californiana A mi ya no me interesa Seguir sus Métodos Porque No sirven Hacer circular La basura Es Es un desperdicio Hay que Transformarla Hay que Volverla A ser Tierra Entonces Esta es Esta es Mi propia Mi propia Algucha ¿No? Este Esta es la Raicita que yo estoy Sembrando para Mi generación Futura Porque Porque pues En lo que a mi respecta Hay que Cada quien Hacer su parte ¿No? Hay que Cada quien Hacer algo Y pues Yo estudio Yo estudio mucho Y soy emprendedor De negocios Así que Este es Este es mi Mi granito de arena Al país Porque Pues hay que hacer algo ¿No? No hay que No hay que quedarse así No hay que Quedarse dependiendo Del Del sistema Yo Yo soy Yo soy emprendedor Reparo computadoras Impermeabilizo casas Pinto Hago programas Hago software Me gusta mucho estudiar Yo soy de los que piensan Que si estudias Ganas más Pero depende De tu esfuerzo ¿No? No con una de esas escuelas Que solo te roban el dinero Y no te enseñan nada Así que Esta es mi Mi propia Semillita Mi propio pedacito de lucha Y pues Los Los motivo A que se inspiren También ustedes A que también Hagan su Su parte Los Los que no puedan Porque hay muchos Ninis Hay muchos Ninis en 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 nuestra Ciudad En nuestras ciudades En nuestros estados Hay muchos Ninis Y pues No hacen nada O sea Ni siquiera Hacen marchas Ni protestas Ni nada Y para mi Eso es lo Correcto Pero también Lo correcto Es Hacer algo Por el futuro Hacer algo Que repercute Que repercuta En el futuro Y no quedarse Y no quedarse Conformistas Nada más Viendo videos En youtube Para ver Que Que chingados Pasa con La nación Todo esto Se va a arreglar Todo esto Va a dar mejor Pero Pero cada quien Hay que hacer Hay que hacer Su Partecilla Muchas gracias Por escucharme Soy Jesús Eduardo Cerrillo Morales Y Les deseo lo mejor Gracias